¿Qué dicen pues, parceros? Y bienvenidos sean nuevamente a Calamity Mod. El día de hoy estoy acompañado por el mismísimo querido e inigualable, el Niño Poshia. Este es el original Niño Poshia, no sé crean ustedes que no. Papurrini. Tamu, tía Osamu. Hola, 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 ya, 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 ya. Y nada, vamos a invocar al SlimeGat, que coño, hay que matarlo, ¿saben? Y ahí va. Verga, se suponía que tenía que salir para el otro lado. Pero no haga y no correr. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me está pegando? Se muere. Se muere, me morí, chico. Oye, si podemos tirar unas alitas, aunque sea. Oye, Osamu está ahí dominando. No, ya no. Intente devolverse. ¿Y por qué se vuelve y le sale otra vez la vida completa? Se dividió. Oh. Se dividió. Ah, morí. Yo todavía escucho la musiquita. Sí, aquí están. Coño, me voy a morir. Es que me pone un efecto todo chimbo, huevón, que... Va a ser o no volar, ¿eh? Sí, huevón, y no me puedo mover rápido así en pro. Verga, la bolita esa, chico. No creo que estamos siendo suficientemente rápidos. Sí, nos rebasa. Yo creo que nos va a tocar hacer las alas, huevón, definitivamente. Creo que hay alas para dejar mode. A ver, déjame ver. Mira, no. Mira, Peter, este se me quiere unir. ¿Quién? Ah, mira. ¡Lol! Mató a un... No era digno. Mató a un militante del partido patomunista, huevón. Fue sin querer, pero igual no era digno, Peter. Verga, pobre camarada. Tiene idea revolucionaria. No nos conviene eso. Cinco bloques de arealites, cinco alas, cinco estrellas, quince huesos. Ah, pásenme los huesos, huevón. Me voy a meter en el cofre porque si no se pierden, huevón. Dale. Veinticuatro huesos tengo. ¿Dónde los puso? Ya. Listo, los tengo. Se hacen el ámbil normal. Así que están. Este, Skyland Wings. Tenga, papurro, póngaselas. Se le ven arcana, me dan 20 de magia. Quítese el doble salto, ya no lo necesita para nada. Ok, pues. Ya teniendo alas, vamos a tratar de nuevo, ¿no? Ya le voy. Coño, este tiene pociones y todo. Sí, ya. Ok, póngaselas. Ya. Corra. Ya me puso el puto efecto ese asqueroso. Vamos a murrino y corra. Trata de esquivar a la pelotita esa chiquita. Sí. ¿Quién es? Coño, no, la plataforma quedó muy pequeñita, weón. ¿Cuánta nos regresamos, Peter? Aquí le hay que regresarse. No, pues tenemos alas que es lo bueno, coño. Ya podemos esquivar mucho más. Vamos a murrino, ahí me muera, coño. No, 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 me muere. Huele, huele, huele como un desgraciado. Verga, me pegó. Se ya se dividió el puto. Ok, ya estamos llegando al final de la plataforma. ¡Vámonos! Verga, verga, verga. No, no, no. No, no, no. Deje de ponerme de books asquerosos. Coño, me lo puse otra vez. No, 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 no. ¡Uh! Hay que devolverse. No, Dios de vida. More. No, marica, yo también voy a morir. ¡Ah, miércoles! No, definitivamente necesitamos una plataforma mucho más larga, weón. Ay, mierda Dorpeé cuatro monedas de oro Easy dog, easy dog Easy the water of God Ay, mierda ¿Cuánta vida le quitamos? Mucha, ¿no? Es un boleo, weón Este sí le quitamos bastantica vida, loco Pero necesitamos una plataforma mucho más larga, weón Vámonos, ¿lo invocamos de aquí para allá o qué? Coño, pero nos salió para el lado contrario Me cago en la madre que lo parió Y cuando estamos allá, si no sale para el lado este coño de la madre Nada, vete, pero eso está jodido ya Sí, bueno, pero voy a tratar De hacer todo lo posible para durar Coño, pero, pero, pero ¿Qué son esas bolitas del demonio? Eso mismo, bolitas del demonio No me toque Quedando chido ¿Ya se dividió? No, pero es que es bastante rápida la mierda Esta también le cuento Verga, 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 verga Me voy a devolver No, me voy a morir ya Fuck me Déjame en paz, coño De la madre Es que me pone ese debug de mierda No puedo hacer nada Me morí Me voy a tener que rezarle al dios Pato, si quiere matar a esa joda Intente cargarse las bolas que le hacen daño A los morados primero Oye, estamos Y intentamos matar a los morados primero No, ¿cómo, cómo, cómo? Da igual lo que hagamos Siempre nos van a partir el culo Necesito que salga, pita LOL, Gerick se suscribió, papu ¡Te amo, Gerick! Puñeta Ya salí, ya salí Te pese o algo Coño, pero es que me rebasa Y todo de la velocidad que tiene esta mierda, chico Corra, corre para atrás Como un loco Coño de la madre Con el debufo este de los cojones Coño de un zancudo que está empeñado en picarme Y jugar mucho a mi Y el zancudo ahí jodiendolo, huevón Este pobre zancudo que intenta lo matar Y el zancudo jodiendo ahí la puñeta de la vida, chicos Sí, huevón, es que está empeñado, empeñado Qué hijo de puta tan cansón, huevón Cago en la madre Vamos, le están haciendo un focus bárbaro, weón Hay uno que va a caer ya Ey, las bolitas, las bolitas, las bolitas De papá Uff, no sé cómo esquive eso Pero le esquive topro Me dicen el esquivador Ay, coño, me puso el debuff este de mierda, chico No, 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 no No, 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 me toca irme por otro lado, weón Porque si no, GG Eh, que me sigan ¿O lo están siguiendo? No, lo están siguiendo igual Pues ya les falta re poquito de salud, weón Ya cayó uno, cayó uno La bolita se la fastidiosa, bueno, lo otro se puede... ¿Ya cayó el otro? No, 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 le están cayendo ya, weón Vamos, amo, que no, que ya caen los putos Cae, cae, cae el otro, cae el otro, cae el otro, cae el otro, cae el otro Vamos, coño Cayeron, cayeron, cayeron Falta el último, creo yo Sí, falta el último, loco La última cosita esta y ya está Vamos, 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 vamos Vamos, corazón Como tiene buena saludcita y todo, ¿no? Sí, yo estoy full de vida Bien Coño, pero ¿por qué no se muere, chico? ¿Qué voleva la tan hijo de la gran mamá le estamos dando, loco? Y no se muere Veinte, saludos, ya Ahora sí, ya ¿Ahora qué sigue? Ah, la colita chiquita ¿Dónde está? Aquí, se volvió loca Bueno, me está haciendo un foco a mí, pero increíble Increíble Sí, weón, voy a tratar de ir allá Samu, no te me mueras Lol, esta puta dispara duro Me muero Me está siguiendo ahora a mí Muérete, muérete Bolita asquerosa La concha de la lora Está conmigo, está conmigo Me pone un debuff que no me deja ni atacar, weón Olé, ¿cómo murió, weón? ¡No, no, no me va a morir! ¡No, por favor, no, puñeta! ¡No, no, 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 no Samu, coño, por favor ¡Ay, coño, aquí hay corazoncitos aquí adelante! Voy a cogerlos, coño Esto me va a salvar a mí la life Por favor, sí ¡Oh, sí, qué rico! ¡Oh! ¡Qué rico, puñeta! ¡Uh! Tuve un orgasmo ahí todo, top pro, weón No, ¿me estás siguiéndome? Sí, weón Porque tú eres el tanque, papurro Recuérdalo Esos corazoncitos ahí, weón Necesitamos algo que la persiga, weón Porque así Está dura con cojones ¿A qué se muere, weón, ya? ¡Vamos, vamos, maldita! Ahí está, vela aquí, vela aquí ¡Se murió! ¡Ah! ¡Ah! Rip oídos, muchachos Lo siento Pero me invadió una emoción Muy emocionante Gracias, Samu, te amo Murió Por fin, puñeca Casi que no ¡Ay, María, la madre de Dios! Para los que decían que soy muy bien ¡Ja, ja, ja! Sí, el cabrón Casi, casi, casi Que se la mató Fue de... El Samurro Todo tan curro El papá Me rebelé, weón El Samu se rebeló Se cansó de lavar y pinchar Le lo sacan susillos Debeleó Con su rayeta amarela Y su foforo fofó Toma, que me soltó Yo también quiero ver Que me soltó, Coco Pero es que tengo un montón de mierdas Que las voy a botar Purific gel Gel purificado ¡Ah! Creo que eso sirve para hacerse La próxima armadura, weón Incremental mana En 50 Y el daño mágico En 6% La regeneración De... Oh Esta... Esta tigel armor Esta tigel armor Sí, esa Necesitamos piedra infernal Puñeta Nos toquenos para el infierno, weón Eh, yeah Hago la bajadita propia Coño Comprendo mucha dinamita, weón Y bombas No, pero es que eso ya casi está hecha, Peter No, que va a estar hecha, hombre Sí, weón Coño, hay que construir Voy haciendo Vaya haciendo la bajada, weón Yo voy construyendo más casita aquí Para los NPCs y eso, loco Porque ya está esto lleno, weón Coño, huepuca la cacuca ¿Qué pasó? Qué susto, me pegó, weón ¿Qué? Ese pito, ese carro Ah, sorry, man No puedo controlar eso Sí, weón Irga, yo aquí todo concentrado Minando de lo lindo aquí Pensando en qué vamos a hacer Cuando tengamos el partido Partido qué? Se me olvidó Patonista Patonista Patonista, no Patonista No era para Se me olvidó Patonalista Patonalista Partido Patonalista Partido Patonalista Tengo 375, weón Pero ahora necesitamos 300 ¿Qué me acabo de hacer yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se hace? Me cago en la madre que la parió Necesitamos obsidiana, weón Creo yo Oh, shit Necesitamos Quítate de aquí Ven aquí Necesitamos obsidiana Bebu, bebu Voy por la obsidiana Tengo bombas y eso Sí, tengo bombitas y eso Sí, ya podemos hacer Hellstone bar Fuck 88 barras ¿Qué me hice, weón? ¿Qué me dio? Las piedras infernales Lol, este weón Tiene 545 Coño, me cago en todo Esa muque Que animal Creo que lo que se acabó Fue la obsidiana Sí Verga, sí ¿Quieres buscar? No, pero ¿Sabes qué? Abajo hay, weón Así no, que baje Y marica Ahí hay un voleo, weón Pues yo bajé un voleo De agua Mira, con esto Hoy va a ser una Celtic Blade Un Goobow Lol, el arco Este tiene 47 de daño ¿Y esto qué es? Una Gunshot Gel y gel purificado ¿Cuántos gels purificados Ahí tenemos para la puta armadura, weón? Este es el armor Incremental mágico No, el mágico no No, esto no Melee no, tampoco No, tampoco Tampoco Coño, ¿dónde está el de rango? Mágico A ver, aquí está el de rango Vale, me voy a hacer la armadura Weón de una sola vez A ver Esto lo podemos poner ya por aquí Ay, ay, ay Esta la catana de Muramasa La voy a botar Esta también la voy a botar Esto no lo necesito Esto es demasiada piedra ya Sorry, sorry, sorry Las grebas Ok, las grevitas Y el chaleco Listo, Samu Ya tengo la armadura completa Papu, papu ¿La suya? Sí, weón Creo que le puedo hacer la suya también, weón Lol, el que arma dura más rara, weón A ver, déjame ver Fuck, soy súper raro, weón Parezco Parezco una Una puta estrella de mar en la cara, weón Peter, con 78 ¿Se puede hacer eso? Yo, loco, yo creo que sí ¿Sí? Sí, sí, sí Tire bombillas y eso Sí, weón, no Ahí había un voleo, weón Ahí había un voleo de obsidiana Voy a vender esto, weón Voy a vender esto Esto también lo puedo vender Espérate, papurrini Esto también lo vendo Y esto también lo vendo Dame, dame el gel también, weón El gel purificado Tengo nada más 42 Sí, esto es un voleo, weón Dame eso A ver Le hago la de rango, ¿no? Sí ¿O quiere de magia? No Tenga rango Tranquilo Tenga el casco Las grebas Y la armadura Cójalos, amo Voy Y ahí para hacer un arma también, weón Ahí para hacer una pistola, weón Una pistola que se llama la gunk shot Pero es que no me gusta Porque dice que es muy Tiene la velocidad muy baja Me gusta, ¿sabes qué? El arco, el arco tiene 50 de fucking daño Fíjate, lee la descripción del set completo ¿Qué dice? Pues nada, amiguitos míos Bellos y hermosos Para la gente que está viendo esto en YouTube Les recuerdo Que estos son recortes O resúmenes de directos Que estamos haciendo a través de Twitch Para el que quiera ver estos videos en directo Que son muchísimo más extensos Muchísimo más largos Donde estoy interactuando con ustedes Donde les mando sus saluditos Donde los leo Donde me pueden ayudar Me pueden dar sus sugerencias O me pueden insultar Si se les da la gana Estoy en Twitch La descripción de mi canal de Twitch Está en la descripción de este video La descripción dije El link De mi Twitch Está en la descripción de este video Síganme por Twitter Por ahí casi siempre anuncio Cuando vamos a estar en directo Aparte de eso Estén pendientes de su feed de YouTube Porque siempre subo un video Avisando de que estoy en directo Y pues nada Papurrines De verdad Muchísimas gracias por acompañarme Gracias a Murro Bello y hermoso Tanquecito Adiós Y nada Un beso y un abrazo Y nos vemos Adiós papás Y mamás Besos puñeque Adiós 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 Gracias.